Eso es lo que me pone más contento. ¿A quién le dedicas este segundo título con Barcelona? Siempre son los mismos. Mi familia, mi abuelita que está en Argentina junto con mi mamá. Siempre es un tipo exigente que siempre intenta hacernos crecer y bueno, son esas cosas que nos quedan a nosotros. Muchas gracias, Damián. Damián, en el quinto día, seguimos con ustedes, compañeros. Dejemos, dejemos que se escuchen los momentos, todo lo que pasa ahí abajo. Si se mueve, por favor. Hasta lo que es la escalinata, se abraza Alves con Asensio que desde que llegó, siempre veíamos en las prácticas que Asensio trotaba con él alrededor de la cancha. Es por eso que acá, al momento ya de subir, lo vio a Nicolás y se acercó a él, o sea, a abrazarlo. De goleador, de goleador, no, porque Nicolás también es uno de los goleadores históricos. De Barcelona, Manguera, con sus dos nenes, también a recibir su medalla, hoy convirtió un tanto. Y ahí está Díaz, lo que decía, el más aplaudido. Y tú, y tú, lo escuchemos. Por supuesto, con un aplauso, lo reciben al capitán. Va a ser el encargado de levantar el trofeo. Matías Soñola, ya algunas temporadas de Barcelona. Su segunda estrella, la primera del 2012, ahora del 2016. El número 18, Matías Soñola, que ya viene a recibir su medalla y a recibir el trofeo de campeón de este Barcelona 2016. Gracias. Y ahora sí se viene, abogado y Diego, el momento más esperado, la entrega de la copa para el capitán del club, Matías Ollola. Víctor. Sí, sí, Manuel, no sé, siga. Bueno, y en estos momentos ya estamos viendo que está subiendo ya el capitán Matías Ollola, saludando con todas las personas que se encuentran bordeando este camino de honor para los jugadores del equipo torero. Sube él y como lo dijo mi compañero Víctor, ya es el momento esperado, ¿no? El levantamiento de la copa, están directivos, cuerpo técnico, personal que trabaja en el Barcelona, tanto en la parte administrativa como en el área también de logística, utilería y diferentes áreas del equipo canario. Está subiendo, ahora sí, Matías Ollola, Diego, y como tú lo dices, es jodido escuchar siempre. ¡Víctor! ¡Arriba, Barcelona! ¡Arriba! ¡Adiós, Barcelona campeón del Partido de la Copa del Pacífico! ¡Ahí estamos! ¡Bárcelona! 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 ¡ Y Berna llorando, lógico, pero Vanguera porque se la trajo a él y se la dedica a él. La Copa de Campeón se la ofrece ahí a Don Berna. Y acá estamos también ya en la tarifa del centro, ¿no? Vemos al capitán Mateo Llora, venga, Anderson Bordóñez, venga para acá. 150 años para Barcelona el equipo. ¿Qué de campeones? ¡Por favor! Bueno, termina el año usted con 11 anotaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre me gusta ser exigente conmigo mismo. No termino satisfecho, pero sí tranquilo. Y bueno, ya después pensar en lo que se viene el próximo año. Este momento tuvo altos y bajos, Eli, pero te veremos en el Barcelona 2017. Me sentaré a conversar a partir del día de hoy con mi familia. No, 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 no diré, no diré, me quedo, me voy. Espero tomarlo la decisión con mi familia, conversar con mi representante, a ver qué. Pero si me quedo, la verdad, sería el jugador más feliz por toda la camada de este equipo. Hay propuestas del exterior, Eli, ¿no? Sí, hay propuestas afuera, hay propuestas acá, pero... Déjalo, se lo llevaron ya a dar la vuelta el Chivo Suárez. Víctor, seguimos con usted. Sí, sí, lo teníamos a Alves, pero también... Hoy bien merecido lo tenemos, ¿no? Dedicado en especial a alguien, Jonathan. Sí, a mi familia, que me apoyó desde la distancia. Es feo estar en otro país solo, pero bueno, unos remos por la familia. Y bueno, estoy agradecido a todos los que me apoyaron desde un principio. Y esto se lo dedico a ellos. Termina como el goleador con veinte tantos. ¿Con cuál se queda, Jonathan? ¿Cuál le gustó más de los veinte que hizo? Sí, yo qué sé, decime vos cuál te gustó. Para mí es el clásico que estos muertos, ¿sabes qué? A mí me hicieron huevada cuando yo estaba en Liga, me dieron la vuelta en la cara.